Y en el portal de Belén y hace luz de los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores Gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancico Y en el portal de Belén en invierno es primavera que el Mesías ha esperado, el Jesús baja a la tierra Gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancico Y en el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!